Hola que tal, estamos de nuevo aquí con otro video de Retrogaming, esta vez para continuar con Metroid, el original, la primera misión de Samus Así que vamos a empezar desde donde nos quedamos, vamos a load, save slot y justamente nos quedamos en la entrada de Krayt Así que vamos a ver si podemos hoy derrotar a Krayt, no creo, pero vamos a ver Si no más recuerdo de Zero Mission creo que aquí era para agarrar un artefacto, un artefacto hechoso Pero aquí no debería de existir, así que no sé si irme para allá, y para allá creo que eran misiles Así que, voy a estar de ir directamente con Krayt, a ver que tal, oye estoy demasiado débil, ¿por qué estoy demasiado débil? Según yo es hasta abajo Ah sí, aquí también, sacan los ojos esas cosas No creo que si era ahí Tal vez era aquí, creo que era aquí Necesito el... ¿Quién existe el grapple o si? Digo el... ¿Para agarrarte según yo? ¿Puedo saltar de...? No, no puedo hacerlo ¡Oh! ¡Casi! No, no puedo hacerlo Tener que... Tener que buscar de otra manera Según yo si es para este lado ¡Ay, wey! Pasé ¡Shit! Malo es que estos weyes no me puedo matar ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! No puedo darlo No puedo Ahí está ¿Cómo era para... Select, no? A ver Select, ahí está Ahora es que voy a... Voy a perder con cualquier golpe ¿Por qué no me das vida? Dame vida Necesito vida Exponéate ¿Por qué? ¿Por qué no me das vida? Ahí está, un poquito de vida ¿Por qué no me quieres dar vida? Déjenme farmear un rato, ahorita regresamos ¡Oh, Dios mío! Pues a ver, en lo que estaba farmeando pues me moví un poco Porque la verdad creo que era de la mejor forma Así que vamos a ver si podemos seguir Estas mosquitas sí que son... Muy matadoras ¡Oh! ¡No me esperaba ese wey! ¡Oh! ¡No! 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 Bueno, creo que ya lo mejor me voy Y me va a golpear, sí, obviamente me iba a golpear en la puerta Pero bueno, ya estamos de otro lado Eso era lo que me importaba Uy, no sé si... No sé si aquí sea lo indicado o hasta abajo Vamos hasta abajo ¡Uy! ¡Uy! Ok Vamos a ver qué podemos hacer desde acá ¡Uy, wey! Esto va a estar difícil ¡Uy! ¡Ay! ¡Me empujó! ¡Y me empujó! ¡Se va a respawnear! ¡Sí! ¡Se va a respawnear! ¡Ay! ¡Me estaba intentando defender! ¡Esto no es smash! ¿Dónde me va a golpear? ¡Ah, no! ¡No me va a golpear! ¡Bien! ¡Uy! ¡Oh! ¿Esto se va a respawnear? ¡Lol! Se quedó ahí metido ¡Bien! Ok, vale Creo que ya no puedo agarrar Sí lo puedo agarrar ¡Uy, wey! Me quiero recuperar Pero siento que también estoy perdiendo demasiada vida aquí Necesito que se spawnee una vida o algo así Cualquier cosa Cualquier cosa que se spawnee Y listo Puedo eliminar al otro vato Ahí está ¡No! ¡No quiere! ¡Ay! ¡No quiere agarrarlo! No, 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 no ¡No te besas conmigo! ¡Ah! Lo malo es que Estos vatos me van a matar Estos vatos me van a matar Imposible Imposible ¡Uh! 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 ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Deja en paz! ¡Vámonos de aquí! ¡Antes de que se haga otra cosa! ¡Ay, güey! Bueno, ahora sí, vamos a farmear. Ahorita regreso. Pues bueno, ahora sí, vamos a andar con Crane a ver qué pedo. ¡Mini Crane! Ok, vale, compramos una de esas, compramos dos de esas. ¡Uy, güey! ¡No! No, es imposible. ¡Es imposible! Vale, muy bueno saberlo, para que tengamos que farmear cosas. ¡Ay, me va a pegar! ¡Hijo de su madre! ¡Ay, no mames! Este güey va a estar aquí. ¡Junto con las moscas! Vamos, denme algo, para que ya no se estén respawneando. ¡Ah, no, no! Estos no se mueren con dos nada más. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Adiós! ¡Ay, güey!No, no, 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 no. ¡Y no me dieron la vida! O sea, si estás en fantasma, te pueden seguir golpeando pero no puedes agarrar la vida, esto es lo malo de los retrojuegos! Retrojuegos Que son Más difícil del mundo Cualquier tontería que pienses También está difícil A ver, déjame Es para jugarlo aquí Boom, listo Bueno, ya sabemos que Kray está hasta abajo Ah, mira, no, no Ah, sí, te empujan Vale, vale, es bueno saber lo que sí te empujan Son of a fucking bitch Son of a fucking bitch Y bueno, vamos a empezar por donde nos quedamos A ver Uy, what the hell Se supone que para acá Debería ser un artefacto Un artefacto hechoso Pero aquí no existen Así que no sé si para allá sea algo O no sea nada Vamos a ir más para abajo Ah, vamos a entrar por aquí A ver Misiles Vamos que tenemos misiles Ay, wey Vale Vale Muere Es que ya me ha matado a este gato Ahí está No, mami No, mami No, mami No, mami Vamos a formar un rato aquí, tendré que hacerlo de esta manera. Bien, ya entramos, no me mames, que van a estar jodiendo esos, todo lo que farmeé, vi que hay algo bueno aquí, oh, tanque de energía, malas, ¿cómo chingados digo allá? Ahí está, ahora sí, creo que sí tengo que irme por el otro lado. Ay wey, ay wey, ay wey, ay wey, ay wey, entre tantos, ay wey, no manches, wow, perdí una entera entre estos vatos, todo lo que me recuperé ahorita, lo acabo de perder, y como siempre, no sé por qué no se pueden agarrar las cosas esas cuando estás en... me hacen daño, me hacen daño, solo quiero saber si me hacen daño estas cosas. por supuesto, todo te hace daño, todo te hace daño aquí, todo te hace daño. Vale, ya tenemos un tanque, eso nos puede ayudar. Ay wey, ay wey, se respawne a este vato. Ay, gracias wey, gracias wey, gracias wey, gracias wey, es lo que necesitaba, el empujoncito necesario. ¡Vámonos! ¡Ah! Ya, salimos de ahí. Ah, pues a ver. Ay, no sé si arriesgarme con estas puertas. Yo creo que sí, ¿no? Vamos a ver qué hay por acá. Ahí estamos buscando más tanques de energía. Ay wey. Y se fue el vato. No, no, vas a matar. Ya, ya se quedó capturado ahí. Vale. Ay wey. Eh wey. Fuel, 다음에. Uy wey. Uy wey. Uy wey. Misiles. Este vato está ahí. ¡ чтобы fastener! No manches, ¿dónde queda un tanque? ¿Dónde queda un tanque? Los tres tanques, ¿dónde queda uno? ¡Vámonos! Son tan poderosos, ¿por qué? ¿Por qué aguantan tanto, sin necesariamente poderoso? Oh, se regresan estos vatos. You're crazy, man. ¡Bien! Van a hacer todas las soluciones así, me imagino. ¡Auch! Lo bueno es que tenemos más misiles. Sí, van a hacer todas las soluciones así. Ya lo estoy viendo. ¡Ay! También tenemos que matar al patudo. ¡Ay! Este vato va a explotar. ¡Woohoo! 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 Nada. Mira, puede ser que aquí haya algo. ¡Woohoo! 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 Todavía estoy diciendo, me va a matar. ¡Woohoo! Aquí no hay nada. ¡Woohoo! Va a hacer que no. Va a hacer que nada. Vale. ¡Yup! Nada. A ver, mejor lo espero para ponerlo aquí otra vez. Aquí otra puerta. Según yo en el Zero Mission, era la de en medio de la puerta correcta. No puedes acceder fácilmente. Aquí podemos acceder fácilmente, entonces... No sé, no confío en esa puerta. Voy a seguir viendo si no hay nada por aquí. ¡Yup! Aquí puede que hay algo. ¿Nada? No hay nada en ningún lado. Bueno, vamos a la puerta en medio, pues. Si no hay nada, no habrá ningún lado en ningún lado. ¡Ah! Estos vatos. Estos vatos. No hay nada en ningún lado. Ahí. ¡Uuuuh! No pensé que se pueda meter. Ahí. Y yo salpé. Vale, vamos a dejarte congelar un rato. Ahí viene. Ah, y al otro lado me atacan también. Vale, no hubo absolutamente nada, al menos que haya algún secretito por ahí, pero no creo. Así que, pues bueno, nos vamos. Si alguien sabe si había algún secreto por aquí, pues ni modo. Me dice para después, ay, me tienen que golpear justamente la puerta, se me ha olvidado eso. Ok, bueno, supongo que en la última puerta va a ser exactamente lo mismo. La tercera puerta, vamos a ver. Nada más para checar. Y arriba tampoco hay nada. Nada más es para corroborar. Sí, es exactamente lo mismo. Pues bueno, yo creo que hasta aquí lo dejaré. Así que no avancé mucho. Así que nada más agarré un tanque y un misiles. Pero bueno, ni modo. Si ustedes saben de algunos secretitos que haya por esta sección, pues díganmelos. Y bueno, muchas gracias por ver el video. Recuerden darle like si les gustó. No olvides suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima. Bye. 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 Gracias por ver el video.